Ollanta Humala es el candidato de la Alianza Gana-Perú. En él se agrupan sectores de izquierda y de centro que propugnan un cambio en la política social y una modificación de nuestras relaciones comerciales e internacionales. Ollanta Humala tiene formación militar y se ha nutrido políticamente a través de su iteración con los sectores menos favorecidos de la nación. Cuando ocurrió la debacle moral de las Fuerzas Armadas, a raíz de los escándalos de corrupción del gobierno de Alberto Fujimori, Humala, junto a su hermano Autauro, provocaron un levantamiento militar que acabó con la baja de ambos y su encarcelamiento por insubordinación. Aquella acción generó simpatías en amplios sectores de la ciudadanía. La familia Humala supo aprovechar de esta coyuntura y establecieron una posición política de carácter popular a la que se le empezó a reconocer como el etnocacerismo. Durante el gobierno del presidente Toledo, el etnocacerismo adquiere notoriedad nacional al ocurrir un levantamiento paramilitar organizado por Antauro Humala. El levantamiento militar fracasa y Antauro es tomado preso. Ollanta se distancia de su hermano y del movimiento ultranacionalista etnocacerista y opta por una carrera política clásica, identificándose como un político del antimercado y tiene el apoyo internacional de los sectores allegados al presidente Chávez de Venezuela. Ollanta Humala se suma a la carrera por la presidencia de las elecciones del 2006, donde llega, sorprendiendo a muchos, a una segunda vuelta electoral en la que pierde ajustadamente contra el expresidente Alan García. Se cree que el éxito electoral de Ollanta Humala se debió a que supo identificarse con los sectores históricamente olvidados por las políticas de gobierno. Así es como un empobrecido sur del Perú vota casi en bloque por él. Por otro lado, la retórica incendiaria de Ollanta, su familia y sus allegados, así como su cercanía y hasta dependencia del presidente venezolano Hugo Chávez, hace que se polarice la población. Quienes están en contra de sus posiciones se agrupan en bloque y favorecen el voto de Alan García, un candidato por el que muchos habían manifestado que jamás votarían. Acabadas las elecciones, Ollanta inicia un proceso silente de preparación para la siguiente elección presidencial, la de ahora. Empieza a documentarse sobre política y pragmatismo. Lo que hace que su actual imagen sea una más suave y de acercamiento a sectores que no le favorecieron en la pasada elección. Se presenta a simposios económicos con vestimentas elegantes de saco y corbata y minimiza los cambios que haría a la actual coyuntura económica, a fin de atraer a sectores jóvenes y a los que anteriormente tuvieron dudas y no votaron por él. Esta preparación hizo que estuviera un tanto ausente del panorama político en los pasados cinco años. Además, se cuestionó su forma de vida, ya que no se le conocía trabajo con el cual pueda financiar su manera de vivir. Estos dos temas y el relativo éxito de las actuales políticas económicas causaron que se presentara a estas elecciones con una baja intención de voto entre los electores. Pero su campaña presidencial está logrando remontar esa desventaja. Plan de gobierno. Gana Perú, en su plan de gobierno, se enfoca en una crítica muy fuerte a la actual coyuntura política económica y plantea que es un modelo destructivo y carente de nacionalismo. Gran parte del plan de gobierno está enfocado en el por qué hay que cambiar dramáticamente las estructuras del Estado e incluso propugna la creación de una nueva constitución. Reniega de los actuales tratados de libre comercio y plantea una inserción en los mercados y acuerdos regionales, una política que se alinea más con el modelo económico de Venezuela. Posteriormente, también se indican planes de descentralización, reforma del poder judicial, política de defensa nacional, reforma económica, educativa, etc. En suma, el plan de gobierno es amplio y muy bien elaborado y no esconde sus planes de cambio drástico al modelo económico actual, al que considera sumamente pernicioso. Una opinión personal. Considero que Ollanta Humala es un hombre valioso y que representa a un gran sector de la población históricamente desfavorecida. Este solo hecho hace, desde mi punto de vista, necesario el prestar gran atención a las exigencias de su programa. Pero considero que un eventual gobierno suyo propugnará cambios innecesarios y peligrosos a la actual política económica, la que ha venido creciendo en el importante aspecto macroeconómico. Pienso que el modelo actual debe mantenerse y mejorarse para que sus beneficios lleguen más claramente a los sectores menos favorecidos, por los cuales Ollanta Humala propugna una mayor atención. Tampoco me convence su alejamiento de los sectores radicales de su familia. Creo que, en un eventual gobierno suyo, personajes radicales como su padre Isaac Humala y sus hermanos podrían formar parte de un influyente clan desestabilizador de la estructura democrática. ¡Gracias!